El duelo del mayoral de Manuel Muroti ¿Qué cómo fue señora? ¿Cómo son las cosas cuando son del alma? Él era muy linda y él era muy hombre y yo la quería y ella me adoraba Pero él hecho sombra se me interponía y todas las noches junto a su ventana Fragantes manojos de rosas había y rojos claveles y dalias de nacar Y cuando las sombras cubrían las cosas y en el ancho cielo la luna brillaba De entre las palmeras brotaba su canto y como una flecha a su casa llegaba Cómo la quería, cómo la adoraba, cómo le cantaba sus ansias de amores Y cómo vibraba con él su guitarra Y yo entre las sombras con rabia le oía y entre canto y canto colgaba una lágrima Lágrima de hombre no crea otra cosa que los hombres lloran como las mujeres Porque tienen débil como ellas el alma No pude evitarlo La envidia es muy negra y la pena de amor es muy mala Y cuando la sangre se enrabia en las venas hay quien pueda señora calmarla Y una noche lo que hacen los celos Lo esperé allá abajo junto a la cañada Retumbaba el trueno, llovía y el río igual que mis venas hinchado bajaba Al fin a lo lejos lo vi entre las sombras Venía cantando su loca esperanza En el cinto colgaba el machete Bajo el brazo la alegre guitarra Llego hasta mi lado, tranquilo, sereno Me clavó en los ojos su fría mirada y me dijo ¿Esperas? El que te espero Y no hablamos más Que era guapo el hombre como los hombres machos Y los hombres machos pelean, no hablan Como la quería El machete dijo su amor y sus ansias Brillaban sus ojos Roncaba su pecho Y entre golpe y golpe ponía su alma No fue lucha de hombres Fue lucha de toros Eso bien lo sabe la vieja cañada Pero más que el amor y el ensueño Pudieron la envidia y la rabia Y al fin mi machete lo dejó tendido sobre su guitarra No temas señora Son cosas pasadas Todavía en el suelo me dijo llorando Quiere la que es buena Quiere la que es santa Quiere la como yo la he querido Que aunque me muero la llevo metida en el alma Y tuve celos señora Y tuve celos del que así me hablaba Y tuve celos de aquel que moría Y aún muriendo la amaba Y la sangre nubló mis pupilas Y el machete en la mano temblóme con rabia Y lo hundí en su pecho con odio y con furia Y rasgué su carne buscándole el alma Porque en el alma se llevaba mi hembra Y yo no quería que se la llevara Y yo no quería que se la llevara Y yo no quería que se la llevara